Vámonos, mi amor, con mi familia. Vámonos, pues. Oye, no me digas que vas a ir así. ¿Por qué no te arreglaste con un chongo? Mira cómo vienes, Mayra. Te vienes arreglado un poquito más. Pues es que no. Yo así me siento a gusto. Ay, Mayrita, pero toda rascuacha vienes, hombre. Sí, pues ya, me voy a arreglar mi chonguito. Oye, y una cosa que te quiero decir. Cuando lleguemos ahí con mi familia, por favor, habla bien. Muestra expresiva. Pregunta cómo están. Sea amable. No solamente te quedes ahí callada, ¿ok? Y otra cosita bien importante. Si ves que mi mamá se arregló, le ves algo diferente, chuleala, ¿ok? Para que piensen que, pues, que quieres... Que no eres, pues, así tan callada, ¿eh? Por favor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me estoy hartando de que tú me quieras hacer alguien que realmente no soy. O sea, ¿por qué me quieres cambiar? Lo hago por tu vida. No, pero es que yo así soy. O sea, yo me quiero mostrar tal y como soy. Y el que me quiera aceptar, que me acepte. Y el que no me acepta, pues, ni modo. Yo así me siento tranquila. Pero cálmate, Mayra. Lo hago por tu bien. Acuérdate que tú vienes de una familia blanca, ¿eh? Tú tienes que parecerte más a mi familia. No, pues, discúlpame. Tú así me conociste y así me tienes que amar porque así soy yo. Ni modo. Su pareja no tiene que cambiar absolutamente nada, ni tiene que parecerse tampoco a tu familia para que ella o él sea aceptada. No cometan matrimonios jóvenes, el error que yo cometí los primeros años. ¿Cómo te sentías, Mayra, cuando yo te exigía que te parecieras? Sí, me sentía muy mal cuando querías que me vistiera de cierta manera, que hablara de cierta manera. De qué accesorios podía usar, cuáles no, el maquillaje, etcétera. Pues, me lastimaba mi autoestima, me lastimaba mi corazón porque yo sentía que no tenía valor, que yo no podía decir qué me gusta porque no era aceptada y así no debe de ser. Así no debe de ser. Queridos amigos, la realidad es que tu pareja no necesita cambiar para ser aceptada, para ser amada. Para empezar, si tú le conociste así como es él o ella, ámale así. Y si quieres un cambio o te gustaría que me mejorara en algunas áreas, que todo sea a base de amor y de paciencia. Nunca comparándolo o comparándola. Y por último, te vamos a dar un consejo bien suave. Tu pareja no tiene que caerles de perlas a tu familia para que tú le ames. No traigas más frustración a tu relación diciéndole, es que no te quieren, o es que tienes que ser así, tienes que vestir así. Mira, mientras tú le ames a ella o mientras tú le ames a él, es más que suficiente. Hay un refrán muy interesante que dice, no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Si lamentablemente a veces la suegra no acepta al yerno o la cuñada no acepta a la novia o a la esposa. Amigos, y eso está bien, porque mientras estemos nosotros aquí al 100, eso es realmente lo que vale. No quieras cambiar a tu pareja, no le quieras quitar su esencia. Amale, apóyale, y haciendo eso, vas a ver que vas a sacar lo mejor de ella o de él, y van a llegar a un nivel muy bonito. Así es, hasta luego amigos. Amén.